Saludamos a esta hora y la tarde del fin de semana a José Antonio López Sosa, periodista de Radio Fórmula en México. Bienvenido nuevamente a la tarde del fin de semana. Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a tu amplio auditorio en América Latina. Bien, José Antonio, ¿qué es lo que está pasando en este momento en México, donde ya han pasado varias semanas luego de las elecciones y todavía Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en esta situación del supuesto fraude de la compra de votos? Algo muy similar a lo ocurrido seis años atrás. Pues es curiosa la situación en México. Son 364 recursos contra la elección presidencial que se han presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el máximo órgano calificador e investigador sobre antes, durante y después de la elección. Muchos han sido rechazados porque fueron interpuestos por ciudadanos o asociaciones políticas y solamente son los partidos políticos o candidatos quienes pueden presentar estos recursos. Me parece que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador ha variado en estos seis años. Ahora está apostando por la nulidad del proceso electoral. Él, bueno, pues ha presentado con base en diversas investigaciones, sobre todo en materia de compra de votos, algo que está no muy claro y que no ha sido resuelto por el tribunal, donde tienen que ver, bueno, pues varias firmas privadas como las tiendas Oriana, que es una cadena de tiendas de autoservicio de las más amplias y grandes en México. Tiene que ver una institución de servicios financieros llamada Monex, donde presuntamente ellos han presentado pruebas, se repartieron millones de pesos a las personas que operaron y que compraron, a decir de las izquierdas, votos a favor del candidato Enrique Peña Nieto. Esto se ha presentado, ellos están apostando porque la elección se anule con base en la Constitución. Hay un apartado en la Constitución Política Mexicana donde dice que de no haber equidad en el proceso electoral, la elección puede declararse nula y esto es a lo que le están apostando. Aunque, bueno, está en manos de tres magistrados y como bien apuntaba su corresponsal, se vislumbra difícil que pueda darse, pues, una nulidad de la elección presidencial dadas las condiciones. Lo que sí nos parece a muchos periodistas importante es que se aclare esta cuestión de Monex, tesoriana de los recursos y, en todo caso, si se incurrió en un gasto excesivo de campaña o en alguna irregularidad, que se sancione y que se castigue a quien se tenga que castigar dentro o fuera del partido ganador. Ahora, esta posibilidad de que no se llegue a ninguna parte con estas acusaciones de Andrés Manuel López Obrador se debería, por un lado, porque no existen pruebas suficientes o porque dejaría muy mal parado al Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral tuvo, un día antes de la elección, una solicitud de parte de las izquierdas para que se congelaran estas cuentas de Monex, donde presuntamente se estuvieron pagando a operadores políticos y a votantes. El Instituto Federal Electoral decidió no hacerlo y, bueno, nos parece que eso agravó la situación porque, de haberlo hecho, no existiría este conflicto postelectoral, sobre todo por parte de esta empresa Monex. Y aquí lo que sucede es que hay un apellido Fraga, que es los contratantes de esta empresa Monex, que son priistas y pertenecieron a la campaña de Peña Nieto, y esto es lo que le ha dado un poco de opacidad al conflicto. Ahora bien, está en manos del tribunal el resolverlo. Si se llegase a resolver, entonces existiría esta figura del presidente interino a la cual ha recurrido en el discurso Andrés Manuel Obrador, pero no es una ocurrencia, sino está previsto en la Constitución. Es muy remoto que pueda suceder, pero en caso que se declarara inválida esta elección presidencial, así es, el Senado tendría, a partir del 1 de septiembre, que designar a un presidente interino para que se convocaran las nuevas elecciones. Ahora, estamos esperando todos los mexicanos la resolución del tribunal, porque sería de un costo altísimo el hecho que se volviera a desconfiar de una institución como el IFE, el Instituto Federal Electoral, cuando durante muchos años en México no tuvimos elecciones limpias y ahora, después de 12 años, se ha vislumbrado como una institución garante del voto de los mexicanos. Ahora, llama la atención que también parece que ya el PRI tiene cartas bajo la manga también contra el PRD. ¿Cuáles son y si ellos tienen pruebas al respecto? Sí, el PRI efectivamente levantó incluso una denuncia ante la Procuraduría General de la República por lo que ellos llaman difamación por las calumnias que dicen han sido víctimas por parte del PRD y las izquierdas, porque además hay que hacer notar que no solamente son las impugnaciones que han presentado ante el Tribunal Electoral, sino que también en los medios de comunicación se ha dado a conocer y se ha investigado mucho alrededor de estos casos presunta compra de votos, de presunto incluso lavado de dinero por parte del PRI. Entonces, ello ha deteriorado mucho la imagen tanto de Enrique Peña Nieto como del Partido Revolucionario Institucional. Por eso ellos acudieron a la Procuraduría General de la República a levantar una denuncia. Y aquí, bueno, entramos ya en un ámbito legal donde entre los abogados de los partidos, entre los representantes de los partidos, están metiendo toda clase de denuncias, pero al final del día lo que sucede es que en la ciudadanía queda la incertidumbre de quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo y me parece que la responsabilidad es muy grande por parte del Tribunal de los tres magistrados que están llevando este proceso que son Constancio Carrasco, Flavio Galván y Salvador Olimpo Nava. Estos tres magistrados decidirán si declaran presidente electo Enrique Peña Nieto o declaran inválida y nula la elección del pasado primero de julio. En manos de esos tres magistrados está en una buena parte la gobernabilidad del país en el buen sentido y afortunadamente ellos han dicho que no responderán a presiones de ningún tipo por ninguno de los dos partes, a manifestaciones, a declaraciones de prensa y esperamos que se conduzcan conforme a derecho y que la resolución que tomen le dé el carácter de legitimidad ya sea al presidente Peña Nieto si es que toma protesta el 1 de diciembre o bien si se anula la elección que tengan las bajas suficientes para respaldarlo. De eso llama la atención que obviamente si tomamos en cuenta que la segunda opción sería la más fácil o la más certera en este momento que se vaya a dar que es precisamente la de no declarar algún tipo de nulidad en estas elecciones, llama la atención entonces usted comentaba la gobernabilidad ¿Cómo va a quedar esa gobernabilidad para Enrique Peña Nieto con vicios supuestamente en su elección y con un congreso bastante dividido donde pues obviamente no obtuvo la mayoría? Me parece que Enrique Peña Nieto y su equipo de trabajo tienen un reto muy importante transparentar las finanzas de su partido hacer pública toda esta situación que se les está reclamando de Soriana de Monex, de la compra de votos, de los topes de campaña el costo de sus spots, la relación que tuvo con la televisora Televisa en la medida que transparenten la ciudadanía se irá convenciendo en todo caso si es que no existieron tales irregularidades. Otro reto que tiene Enrique Peña Nieto será a esos 15 millones de votantes que le dieron su sufragio a Andrés Manuel López Obrador convencerlos y gobernar para ellos también porque al final del día va a ser el gobernante si llega a ser presidente electo de todos los mexicanos. Este es un reto importante que tendrá para no comenzar como hace seis años lo hiciera Felipe Calderón en un ambiente donde se dudaba de la legitimidad y durante seis años le persiguieron con manifestaciones no pudo el presidente Calderón en ningún momento salir a las calles sin elementos de seguridad exagerados estamos hablando de 1.500, 2.000 elementos de seguridad pública donde quiera que fuera en el país y este me parece que es el reto de Enrique Peña Nieto porque de lo contrario estaríamos también con una presidencia débil no en el sentido de tener un congreso de dividido que lo tendrá sino en la presencia del primer mandatario y en el poder de convocatoria que tenga con los ciudadanos. Fíjense que a través de Twitter José Caparrazo dice lo siguiente es claro que Manuel López Obrador no sabe perder no puede pretender cambiar los resultados tiene que aceptar ¿por qué le cuesta tanto a Andrés Manuel López Obrador aceptar una derrota ya en segunda ocasión o es que en efecto todo está en contra de la izquierda mexicana? Es la tercera ocasión que no aceptó una derrota Andrés Manuel López Obrador la primera fue en Tabasco cuando quiso ser gobernador la segunda fue hace seis años y la tercera esta ahora ahí habría que diferenciar hace seis años la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue 0.56 y bueno el IFE tuvo un pésimo sistema de comunicación para ir dando a conocer los resultados electorales no hubo no se impugnó debidamente por parte de las izquierdas las casillas donde ellos consideraron que hubo alguna le llaman aquí embarazo de urnas que meten votos o que nulifican votos por no haber presentado en tiempo y forma las impugnaciones no procedieron y bueno quedó la duda hace seis años en cuanto al resultado final porque fue en tribunales y bueno eso tuvo como consecuencia esos seis años del gobierno de Calderón donde literalmente fue correteado y cercado en el país por sus opositores este caso es diferente porque es claro el triunfo de más de tres millones de votos por parte de Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador el tema ahora es el financiamiento de campañas pero en efecto si se llega a demostrar que no hubo tal compra de votos y el tribunal ratifica el triunfo de Enrique Peña Nieto entonces sí tendríamos bases para señalar que Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido en esta ocasión su derrota como lo hizo cuando fue candidato al gobierno del estado de Tabasco que tampoco reconoció el triunfo de entonces Roberto Madrazo quien fungió como gobernador Muchísimas gracias a José Antonio López Osa periodista de Radio Fórmula en México por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Juan Carlos un abrazo a ti y a tu amplio auditorio en América Latina La tarde, fin de semana Una de las figuras más La tarde, fin de semana دrikенный